La clave es que recuerden que las palabras homófonas en resumen son esas palabras que siempre tienen un gemelo malvado Oigan, como vieron en el título del video hoy les voy a hablar un poquito sobre las diferencias que existen entre los dos tipos de mi El mi, que no lleva acento y pues el que sí, el que lleva una bonita tilde Entonces hablemos del primero, el primer mi Ese es un adjetivo posesivo que lo usamos para indicar que somos dueños o tenemos el control sobre algo como también para indicar respeto y casi siempre se pone antes de un sustantivo por ejemplo, decir mi casa si saben, mi, de mío, mi casa, de mi propiedad o mi mamá, como es ese respeto mi mamá, mi papá, mi novia, mi libro, mi trabajo ese mi no lleva tilde y es el adjetivo pues de posesión pero también está el otro mi que es un sustantivo sigue siendo el mi sin tilde pero el sustantivo se refiere a la nota musical de do, re, mi ese mi no lleva tilde y ese es el sustantivo esos dos nunca le ponemos acento y está facilito, ¿no? la diferencia es lo que les decía su gemelo malvado y es el mi que sí lleva acento ese es un pronombre personal de la primera persona de singular y pues lo usamos para referirnos a nosotros o bueno, no a nosotros a la persona en sí misma en este caso es cuando decimos mis amigos me vienen a visitar a mí o deberías confiar más en mí a mí me gustan los libros a mí me gusta la lectura que es diferente a decir mi libro mi libro sobre posesión mi libro pero a mí es sobre la persona sobre el pronombre acá viene otra vez la discusión de la tilde diacrítica y es la que se usa para darle un valor o un significado diferente a la palabra pues en este caso mi que aunque es una monosílaba cuando se pone la tilde diacrítica cambia de el adjetivo posesivo al pronombre personal entonces es la clave que recuerden eso les voy a poner más ejemplos como para que los diferencie es diferente decir mi botella mi botella de agua a mí me gusta tomar agua recuerden adjetivo posesivo pronombre y cuando es pronombre ese sí lleva tilde está sencillito no se los quiero alargar mucho si algo el mí como pronombre personal funciona tanto para masculinos como para femeninos no se diferencia en ninguna forma y es recordar que siempre que queremos referirnos a nosotros o sea a la persona más no al objeto ese llevará acento y ya sencillito espero no haberlo escalado mucho si tienen preguntas pues los de siempre lo pueden poner en los comentarios y lo que repito en cada video pueden ponerle like pueden suscribirse y nos vemos en otro video que ya será una reseña y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video